cómo están todos ustedes jóvenes vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo puede el pez lucir mejor para ustedes tanto así que lo podrías poner en la televisión de un bar y todos pensarían que es un juego de la vida real te vas a ir a lo que es ajustes de sistema en ajustes de brillo en lo que es contraste vas a dejar en el 57 y en brillo lo vas a poner en 42 por defecto vienen en 50 y en 50 tú modificarás en contraste a 57 y en brillo a 42 en lo que es la velocidad del partido lo vas a poner en menos 1 por defecto viene en 0 pero tú le vas a bajar 1 el juego tiene muy buena velocidad pero los jugadores en la vida real todavía son un poco más lento que en los videojuegos entonces para que el juego agarre un poco más de realismo tienes que ponerle menos 1 también en lo que es opciones aquí vas a poner en todo que no vamos a simular un tiempo todo que no no mostrar pero si tú quieres jugar en lo que es esta modalidad vas a ponerle si en identificación de jugador y tiempo y marcador le vas a poner que sí porque tú quieres jugar como yo lo voy a simular le pongo que no porque no quiero nada en la pantalla en lo que es configuración de cámara la si tú quieres jugar pone en amplia dinámica pero como yo quiero simular para que se vea impresionante lo voy a poner en transmisión en vivo ya con estas opciones jóvenes ahora sí vamos a jugar vamos a ver de qué se trata esto y aquí inicia el partido y si tú lo pones en un bar insisto nadie te diría que es un videojuego es tan real esto jóvenes tan impresionante el factor más importante es la velocidad del juego al bajarlo parecen jugadores de jugadores reales pero claro a mejor si quieres jugarlo al bajarlo tal la velocidad lo va a sentir demasiado lento es como es en la vida real vamos simulando lo que es un tiempo lo que tiene el pez mucho es la física jóvenes esta manera que los jugadores controlan el balón y parece tan genérico no que en otros juegos cuando controlan el balón el jugador se mueve demasiado en su propio eje en el pez no pasa así en el pez respeta mucho el toque del balón del jugador el control no es un juego que trate de que el jugador toque demasiado la pelota eso no es tan real como en otros juegos donde el jugador toca demasiado la pelota en pez respeta mucho eso tú cuando cuando un jugador recibe el balón regularmente tiene controlado el balón con dos toques máximo tres pero en otros juegos el control del balón parece que está jugando malabares el pez tiene eso muy bien hecho ahí está gol de Higuaín esto si es videojuego no es vida real gol de Higuaín con Argentina la debió haber volado para que fuera muy real esto pero bueno es esto es bueno si es bueno Es lo que tiene el pez jóvenes Es una de sus virtudes gráficas, movilidad, física Es lo que le falta a la competencia, la cancha Tal vez la competencia domina en todo Pero no puede acercarse para nada a lo que es la cancha Con esta configuración Tú puedes jugar y disfrutar lo que es el demo como si fuera real Tú vas a decir, pero la velocidad Es que la velocidad en la realidad es un poco lenta No es tan rápida como los videojuegos te quieren poner Pues para que sea más divertido, más dinámico Y los regates se luzcan más Prácticamente parece que estamos viendo un juego en la televisión No parece que sea un videojuego esto El pez ha subido mucho su nivel Puede ser el primer juego de nueva generación de fútbol Este pez 2019 Puede ser el primer juego que de verdad Aproveche las cualidades de las consolas Si somos honestos nosotros mismos Ninguno de los dos juegos pueden simular el fútbol El fútbol tiene muchas características Que todavía ni pez ni fifa pueden llegar Y también el dinamismo y la movilidad de los jugadores Está un poquito más cerca Pero todavía los juegos de fútbol deben trabajar mucho Vamos a ver qué sucede Aquí lo estamos viendo Ahí estamos viendo que se acabó el primer tiempo Y pues es todo jóvenes Ya tienen la configuración Para que puedan jugar a gusto Hasta luego jóvenes Gracias totales